¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá jugando con Natalia. Otra vez con Trevor, otra vez con GTA. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a buscar a Michael. Porque me quedé caliente la vez pasada con el modo historia, así que vamos a ir a buscar a Miguel. Está bien, suscríbete a Reaction, seguime en Facebook y en Twitter, suscríbete a Jugando con Natalia, mirá el video anterior, mirá el video siguiente. Ayúdame con un like si te gustan mis videos y compartícelos a algún negro que tengas de amigo. Vamos rápidamente a jugar acá. Voy a correr ese auto, me estoy apurando con la intro porque quiero agarrar ese auto. Saltá Trevor. Vamos a agarrar la Ferrari esta que encontramos acá. Sí, sí, sí. Andácele el pistola a la concha de tu hermana. Nos vamos con la Ferrari loca del señor a la concha de la Lord. Muy bien. Ahora que ya lo tenemos acá, vamos al mapa a marcar la M de Miguel. Porque queremos ir a buscar a Miguel. Ahí está Miguel. ¿Dónde está Miguel? Ahí está, en la otra punta del universo está Miguel. Listo. Vamos cagando a buscar a Michael. Te llevo, Rubia. Vamos a la mierda. Dale, corre. ¿Qué es eso más azul que había ahí? Para, 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 para. Hay un punto azul ahí. ¿Qué significa ese punto azul? Vamos a ver dónde está. Vamos despacito. Es una misión alternativa, ¿viste? Que uno tiene... ¿Y dónde dejé el auto? ¿Vos te parece? Vení, vení. Mirá dónde está ese señor. No seas maldito, hermano No era así, ¿no? Me parece que no era así Bueno, no importa Mejor así no me distraigo Y no me voy Por las ramas de lo que tengo que hacer Mirá las pelotudes que hace para su vicio al auto Ok, perfecto ¡Revisame los frenos! De adelante también Bueno, a ver Vamos despacito ¿Escuchaste el ruido? Nos posicionamos Dale, patina, negro Y salimos a los dopes Mirá que morraja Va a los pedos Toca la cocina, mirá Dale, dale, dale Vamos rápido a buscar las cosas Estoy bien, estoy bien Estoy bien Todavía sirvo Como dice Willyrex Aprovecha el bug Cualquiera Dale, corre Ahí está Mirá como viene esta mierda Dale, dale, dale De a poquito con el tiempo voy aprendiendo a manejar No sé si se dieron cuenta Es cuestión de práctica esto Uno después va practicando Y va manejando cada día mejor Viste, que bien que manejo Soy una cosa de loco Mirá Le hice descapotable el capó Dale, Miguel Estamos llegando a la casa de Michael Mirá Vamos a romper toda la casa Qué desastre, no? Dale, te colgate Ahí está Michael Dándole un ladrillo de falopa Al hijo Muy divertido Sabes, eres un verdadero ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo a mí? Pega una piña ¡Para mí, tú, tú! ¡Estás arruinando mi fucking yoga! ¡Cállate, pechugas! ¿Quién dice yoga? ¡Cagamos! Se pudrió todo Trevor Michael Oh, Dios Hey It's good to see you, man Mmm, yeah, I bet it is Of course, I'm not the one that's been resurrected Ok Ain't this grand Se va a pudrir todo Yeah, well I got it a bit of an awkward situation You're telling me, bro Yeah One of those Fake your own deaths To your best buddy And then Run off with the dough And then live in the big mansion Ok Awkward Situations It's one way of looking at it Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out Dios Se va a pudrir todo A long time ago, man I've been in witness protection I still am That's great Lo va a embocar, lo va a embocar I'm sorry I'm sorry Where are my manners, right? Amanda It is good To see you I miss you You used to be thinner But I've had a nice new tits, by the way Jimmy You You used to be thinner But I can't blame you Who are you? Namaste I'm Fabian Fabian They're going to kill him That's Fabian Good lord Where's Tracy? Where's your sister, Jim? Um, she's, uh, she's, uh, she's, uh, she's trying out for TV Oh, what? She's auditioning for Fame or Shame Fame or Shame? What the fuck are you talking about? What? She's, uh, she's, uh, she's, uh, she loves it, you guys know that Okay, perfecto What's her talent? Dancing? Oh, Christ, she's a horrible dancer, Michael She might disagree with you on that Jesus Christ, what? Now, now, where? Um, the maze bank arena Oh, Tracy being humiliated, let's go, we go get her We? Yeah, we, what, are you going to stand here and argue while your daughter becomes the national laughing stock? Huh? You're worse than I thought Okay, perfecto Esto va a estar buenísimo Esto va a estar buenísimo Va a estar buenísimo Se pudrió todo Si, que lindo Como si no hubiera sido lo suficientemente enquilombada la vida Dale, Michael, vamos Sue, Mike ¿Qué were you doing? Para, Mike, vení No vamos con tu auto porque si no nos va a meter enquilombo Vamos con la Ferrari destruida Que total ya la rompimos Dale, vamos Aparte, con esta verga vamos a llegar más rápido Si no explota antes de llegar, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos flipiando el mundo Corranse todo el medio Mira, big fucking bag, Jimmy's, ¿verdad? Okay, just that moment, Amanda comes in, sees me there with I didn't ask for a blow by blow of how you lost your last ounce of masculine pride Dios mío Dios mío Quiero saber lo que has estado haciendo por una década Easy, T No Me Me Hey No Vamos, vamos, vamos Vamos a encontrar ¿Por qué carajo me quiero meter por esos lugares que no entro? Mirá como lo tuneé Parece un batimóvil, eh Lo cambié de frente Te lo dejé, mirá ¡Wuang! Dale, negro Me pasé ¡Qué boludo! ¡No se preocupen! ¡Vamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar! ¿Tú dos chiles, eh, para decir mi nombre? ¿Tú dos chiles? ¿Tú dos chiles? ¿Tú dos chiles? ¿Tú dos chiles de desesperación de los santos? ¿Eh? ¿Tú dos chiles de 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 dos chiles? ¡Vamos a tener que hacer diez años en pl paso! Una vez ¡Fang! ¡Fang! Quiero hacerlo, morphos, puro Qué tipo de camino ¿Y eso está tan viejido,스트 de dos chiles? Oh, ¿eh? ¡ befouio! ¿Qué es? ¿Un dinero? Estando un peludo ¿Qué? ¿Cuál ¿C bitter? ¡Real! ¿Si que tú prefieras? Yo vine a buscar...tú. Y encontré a ti. Sí, lo hiciste. Sé quién eres, Michael Townley. Estás en un nuevo lugar, con unos nuevos amigos y compañeros de habitación. Pero tú eres todavía mi jugador, amigo. No puedes descargarlo. Esto tiene que ser eso. La banca de maíz. Vamos a entrar. No me deja. ¿Por qué? No me deja. Porque estoy en misión y no me deja el pelotudo. ¿Qué es esto? Ese host, hombre. Es como cualquier presentador de televisión. Bitter como vinagre. ¿Dónde están? Hola, señor. ¿Puedo por favor tener tu nombre? ¿Dónde está Tracy Townley, eh? ¡Tracy DeSanta! ¡Maldita eso! ¿Dónde está Laszlo? Bien. Sí. Eso fue realmente... Bien. Son las audiciones, fame o shame. Saison 14, justo aquí, en Vinewood, San Andreas. El siguiente paso es Tracy DeSanta. ¡Ahí, no! ¡Judges! Tracy DeSanta. Sí. ¡Hola! Bien. Tracy es una danza, pero también le gusta actuar, modelar y trabajar con niños. Eso es, eso es maravilloso. Tú eres tan original, como una basceta llena de papas, o un rojo, o un piso de puke. ¿Quién son estos cláusos? Es mi papá y... ...Trevor? ¿Dos padres? ¡Oh! 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 ¡Wow! Perfecto, perfecto. ¿Qué están haciendo aquí? Sí. ¿Qué están haciendo aquí? Ok, estoy de vuelta. Relájate, chill, hazte a casa. Tenemos un pequeño show para hacer aquí. Ok. Tres, dos, uno... Bien, es fame o shame por Tracy DeSanta. ¡Música! Thank you boy, bolt to my house last night. Ay, Dios. Pamela muerta de ti es tu... You went to make up to me ảiárselo a mi. Yahhhh, tú 2001. ¡No parece que tus niños están haciendo... Ella es tan inconsciente... Te la 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 la, el hay unas 20 en esto! What the fuck do you do avec this? ¡Esto es un bloque! ¡Ey! ¡Tengo seguridad! ¡Ey! ¡Tengo seguridad! ¡Ey! ¡Tengo seguridad! ¡Ey! ¡¿Qué te dijo?! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Tracy, ¡Va a casa! ¡Hey, tu pequeño perro! ¡Tengo que tomar su camión! ¡Ahí! ¡Tengo que tomar su camión! ¡Tengo que tomarme en ese camión! ¡Vamos! ¡Papárate! ¡Eso tomó la izquierda! ¡Vas a ver cuando era grande! ¿Qué pasa si estás ahí a ver a tu hija se trató así? ¡Ey! ¡No, tu hermanita y así es como ya! ¡Este trébol esta loco! ¡Este trébol está loco! ¡Este trébol está loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aguerranlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguerranlo! ¡Cómo le va a caber cuando lo enganche! ¡Vamos, vamos! ¡Aguerranlo! ¡Como le va a caber cuando lo enganche! ¡Vamos, chico Lasslon! ¡Sueve que era un c**o! ¡Listo! ¡Largué el cozo! ¡Lo tiré como si fuera un Transformer! ¡Solo un carro de batería! ¡Vamos! ¡Esto no es exactamente un racer! ¡Lo veo! ¡Vuelve a la izquierda! ¡Está en los trenes de tren! ¡Habamos un poco de divertido con él! Pero no intentamos matar a este perro, ¿verdad? Cuando nos destruyamos este pequeño cojo, ¿quién sabe qué va a suceder? ¡Ey! ¡Mira la izquierda aquí! ¡Suscríbete a tu hermano! ¡Suscríbete a tus bolsas! ¿Puedes subirlo un poco? ¿Eh? Quizás piso una gorda, se salgo de pedo. ¡Va a la izquierda! ¡Bien minutos, las manos radios en todo el conjunto! Es el pegado del Languito Técnic... ¡Suscríbete a tu cuerpo! No tengo suficiente tiempo a la esquina de negrera. Tenia minu вон ЛF... ¡Havlem về! La chica en un kilómetro. ¡Aspatera! ¡1 meter pregunta! ¡No se nos apoye de un podcasts. ¡No me lo puedo hacer! Ha, ha! Vamos a ir hacia el río L.S. ¡Puedo ver eso! ¡Me odio a ese hijo de puta! ¡Me odio a él en la radio! ¡Me odio a él! ¡El pequeño chiste todo fuera de su uso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Prepárate porque te la voy a romper toda! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡La manqué y me sacó el video! ¡Me cago en...! ¡Dios mío! ¡Yo no puedo creer! Y estamos con Miguel de vuelta. No te puedo creer. Estaba tratando de ver toda la misión para ver qué pasó. Bueno, si vos sabés alguna forma de ver las cinemáticas que se perdieron, mirá como estoy batizando. Si vos sabés alguna forma de ver las cinemáticas que se perdieron, avísame porque las quiero ver. ¡No! ¡A la piba no! ¡Pilotudo! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Los y ca... ¡Los y ca... ¡Los y! ¡Música y ¡acción! ¡Lo! ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? Mike, hey, estoy transferiendo tu corte de la venta de Jules que me traje a tu cuenta. Madrazo ya tiene el dinero de la casa, así que puedes estar tranquilo ahí. Ah, gracias a Dios por eso. Me voy a viajar en un coche de policía. ¡Esto es un juego! Federal Investigation, el FBI. ¿Para qué quiere ir al FBI? No, ni en pedo. Lo único que tengo que hacer... Dios mío. Tengo una idea re genial. Mirá. Entra, negro. Al FBI. Omitir costo extra. Arrancar, omitir costo extra. Vamos, vamos, vamos. No tomamos los tazis. No tomamos un tazis. Porque el tazis te lleva a los lugares que el tazis... Tazis. Tazis. Parezco Gritán de Lugana. Tazis. Qué lindo el tazis. ¡Thank you! Me dejó a 10 cuadras. Me llegó un mensaje de texto que dice que tengo la guita depositada o algo por el estilo. Y ahora cómo chota voy hasta esa parte que me falta. ¡itiate! ¡Quieres una bo tailora! ¡Qué tanto, yo no la 반quee! ¡Na Boa, tengo un hongos! ¡Suscríbete yира! Hay un helicóptero de la Federal, ahi. Iba a agarrarme otro, pero me va a agarrar este que es Melindo. ¿Qué dijo de Julio? Por fin recibí el dinero de la casa. La casa deberá estar en el dinero, no sé qué chota. ¿Cómo mierda me meto ahi? A ver, hasta donde voy? Espera. Me voy a mandar asi. Me importa todo un sorete. Dale, avanzá, avanzá. Mirá el planetario. Muy bien, muy bien. Dale, negro. Es una casa del FBI. Federal Boreau no sé cuánto es. Federal Investigation Boreau. El Observatorio Galileo. What the fuck is this? Es acá. ¿Y cómo chota me meto acá adentro ahora? A ver. Listo. Porto un carajo que te he cerrado. A ver, entremos. ¿A dónde se mete este señor? A ver, es más por acá. Acá no hay ni chota. ¿A dónde será? Arriba del toldo. Arriba del toldo, arriba del toldo. What the fuck, man? ¡Muy bien! ¡Muy bien, ese! No, esto es para que yo me suba. Ahí está. Acá estoy justo en donde tengo que estar. ¡Ahí está! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco bien como se puede esperar. Pero la noticia no es buena. No sé de lo que estás hablando. No sé de lo que estás hablando. No sé de lo que estás haciendo ese trabajo de jubilación. Uh-huh. Davey, en serio, estás imaginando cosas. ¡Muy bien! Bien. Lo hice. Me arraste. ¿Sabes qué? Estás salvando mi vida. Porque lo llamaste, madre. ¿Qué? Lo llamaste. ¡Trevor! Un par de días atrás. Pero no hemos hablado nada más. Pero si no, ¿cuándo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son tus problemas. ¡Oh, Dios! No. ¿Y si pierdo mi trabajo? Si alguien viene a mi oficio, empieza a leer mis filas. Ellos verán las cosas que necesitan. Yo sé mucho de cosas. Puedo copiar una playa en 5 años, pero tú... ¡F***! Tú, tú desgraciado p***. Yo hice tu carrera. Bueno... Y mejor vamos a salvarlo juntos, porque... A ver... Tú y yo ambos sabemos que no podemos dejarlo ir a p*** ahora. ¿Qué necesitas? Este tipo. Ferdinand Karoloff. ¿Qué quiere que haga con ese tipo? La agencia dice que está muerto. Nosotros en el tribunal pensamos que están llenos de p***. Nosotros pensamos que está siendo desgraciado en algún lugar. Así que, aparentemente... Es una información que va a poner a mí y a mis superiores fuera de circulación. Esos agentes de p***. Los agentes de p***. Seguimos a ti para verificar el cuerpo. Entonces, ¿qué diablos voy a entrar aquí? No. Has jugado muerto antes, ¿no? ¡Dios mío! He siempre me gustado a ti. Callme cuando te levantes. Te diré lo que debes hacer. ¿Y por qué carajo lo desmayó? No entendí. Todo para spawnearse. El chabón y irse, ¿no? En la casa. Sin que yo lo vea. What the f***. What the f***. John Doe. White male. Overweight. In his late 40's. Possible corning. Ah, lo hicieron pasar por muerto. The fat deposits on his hips and abdomen. Suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut. Still in his wrapper. Right next to the bottle of Scotch and pack of Redwoods. See the broken capillary. Oh! Oh, jesus. Oh! Don't run the dead, motherfucker! Ah! Ah! Mira si se despertaba dos segundos después, boludo! ¡Vamos! ¡Los manos en el aire! Puede estar en la otra habitación ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Déjalo! ¡Suscríbete! Eso no se ve correcto. Supongo que no puedes encargar un cuerpo por su tag de brazo. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! 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 Corre pelotudo Dale la concha Me gané el premio, me gané el premio pelotudo Yo te puedo creer lo boludo que soy No puedo ir corriendo, tengo que ir fijándome Ir apuntando y matando a medida que vamos avanzando Porque si no, no Si me mando como tepiteño, corriendo ¡Suscríbete! 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 ¡No estoy interesado en la verdad! Este es un problema de seguridad nacional ¡Pero no me distrae! ¡Pero debería haber quedado en el salón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! No quiero saber lo que está pasando aquí, pero no quiero salir ¡¿Me escuchas? ¡Suscríbete! ¿Es la camino fuera? ¡Suscríbete! ¡Los armas están en una bolsa de basura! ¡Negra en el cuarto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! A ver, habilitame... Abrime el mapa de esta mierda La concha de tu hermana Eh, eh, eh Ajá Acá están las escaleras Ah, dejame ver la cosa Ya me perdí Está los dos arriba, ¿no? Sí, arriba Este edificio está en el aire ¡Pero déjame ir! 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 ¿Qué dice? ¿Que vaya a buscar el objeto? Ah, por acá ves Ahí voy, ahí voy, ahí voy A ver si puedo... Esto Ahí va Vamos, despacito, eh Me están tirando con el todo Te podés cubrir la concha de tu madre ¡Ay, Dios! ¿Por qué no se cubre? Porque me confundo de botón Por eso no se cubre Me cago en todo Concha de la lora ¿Qué hago acá? Subí por la escalera Subí por la escalera ¿Por qué no la invoca la escalera? Tan difícil es ¿Qué carajos? Ah, ¿por qué me...? Me confundo de botón Porque con el auto Cuando estás en el auto Dispara de una manera Y cuando estás en pilota Dispara de otra manera, ¿entendés? Entonces es como... Es complicado Confíjame No estoy interesado en la verdad ¡Estado! ¡Ah! Ponete a cargar Cargá Cargá la bala La concha de tu madre Ahí está Dale, querido Ahí está Dale, querido Es la concha de tu madre A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Ahí Mirá cómo le cabe, ¿eh? Dale, dale, dale ¿Qué tal? ¡Vamos a saltar! ¡ off! ¡Aquí me estoy desmbrado! ¡Fierro! 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 ... ¿Dónde están mis cosas? Ahí está Ahí agarré lo que tenía que agarrar Que no sé qué es, pero Ah, mis armas Qué boludo Ahí está Listo, gané ¿Y ahora? La ventana Ah, pero disparar a la ventana Pelotudo, tan difícil, eh Ahí va, eh Uh, el 6-8 Y ahora empeza a correr, Miguel Porque se te pudrió A ver, ¿por dónde podemos salir? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me voy a la mierda Me voy a la mierda Ahí viene la cara de frente ¡No! Toma, que recabe Ahí está Vamos a escapar, no sea los pedos ¿Cómo hacemos para escapar with all these people? A ver, dejar de pensar Dale, dale, dale Corre, negro, corre Corre que terminamos el episodio La concha de la gobra Cuidado, cuidado Cuidado, me tengo que escapar Eh, miren, acá es diferente, pará Regimos para este lado Ahí está, nos hagamos quilombo Para si nos metemos en quilombo nosotros Bajate, bajate, bajate Dale, ahí va Listo, hermoso Ey, Mike Ev, hey, tenemos que hablar Rápido, envíame a esos aerosolos Justo fuera de la ciudad, Elboro Heights Y asegúrate de que no estés tailo Man, eso no suena demasiado bien, homi Casi, casi paso Lea las torres petroleras Las torres petroleras Leí bien, no lo puedo creer Dave, ¿cuál fue eso? ¿Sabes cuántos espucos que acabo de irme? Lo siento, no son personas buenas Si eso es una consolación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un gran target ahí Algo en las sombras Los algoritmos de datos y los datos Están leyendo las cartas Quien que encuentre, el bureau o la agencia Va a obtener un gran aumento de financiación Ok, perfecto Como yo me cuento de tu financiación ¡Vamos, Dave! Están hechos... ¿Qué mierda fue eso? Estaremos en la ciudad, en la plaza Entre el FIB y el IAA El IAA, ¿Puede? ¿Me jodiste después de la espada que tengo con esos agentes? Reláctate No estarán mirando allí Nunca esperaban ningún tipo de trabajo Tengo que llegar a buscar las esferas del dragón ¿Está bastante bueno? ¡Me gusta! ¡Como me entusiasma este juego! ¡Es hermoso! ¡Me gusta tanto! ¡Es tan lindo! ¿Me voy a mandar por acá? ¡Chau! 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 ¡Mira ya! ¡Toma! ¡Parezco un skate! ¡Mas que un auto! ¡Mira! ¡Listo! ¡Llegando con Natalia! Se llama, es un programa nuevo ¡Ahí está! ¿Qué haces, negro? ¡Hey, Franklin! ¿Qué pasa? Tengo que salir de la ciudad ¡Me distinto conmigo! ¡Me gusta! No se mira exactamente ¡Llegando conmigo! ¡Llegando! ¡Llegando conmigo! ¡Todo bien! ¡No me recuerdas! ¡Te sabía que conocí gente! ¡Totros que me miraron por mí cuando me retiré! ¿Te lo hiciste? ¡Sí! ¡Me hiciste! ¡Todo bien! ¡Que creo que hice! ¡No me lo hiciste! ¡No me lo jajudo! ¡J様 de Dios, Franklin! ¡Me tengo tantas historias! ¡No me lo photographed! Yo estoy lleno de mierda. Sí, pero tu lleno de mierda me dio mucho papel. Una escuadra con ti, yo gané más dinero que yo que hice en hustla. Sí, yo soy un gran tíf, pero es la otra mierda que no tengo que descubrir. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema con el buro? Este cagón. Quiero decir, él es un hombre bien, un maldito coccionador. Hicimos un negocio hace mucho tiempo. No iba muy bien como se iba a pasar. El maldito se fue matado. Así que tengo que ir a un programa informático de protección de la protección. Él me ayudó. Me, no revelé los secretos de suyo. Todo lo que estaba bien. El problema se empezó cuando, recientemente, me became un retiro. Quiero decir, él aparece, empieza a llamar a favor, me dice que hacer cosas. Quiero decir, mira, Franklin, estoy trabajando para los f***ing FEDs. Oh, f***, hombre. Oh, f***, hombre, sí, y eso no es incluso la peor parte. ¿Te has dicho algo sobre Trevor? ¿Qué? Mano, yo creo que así. Bueno, si solo creas que así, entonces no estoy siendo completamente honesto. Él es... soy de la cera en la Tierra. Es lo que es. Eso es lo que él es. Bueno, vamos burlarla con este m***t. Oh, sí, buena suerte con eso. Cuando Trevor y yo tenemos una historia, una complicada historia. Mira. Hace muchas cosas que no soy orgulloso. Dale, dale, ¿y? Sí, nunca aclaré ser un inteligente. Que lindo. Pero si conoces Trevor, Franklin, a la mierda a la mierda todo a ver exactamente se re enojo y ahora superada que genial la hice para el orto me dio el bronce nada más bueno escuchame una cosa vamos a tener que ir dejando por acá hoy porque te voy a contar un secreto me estoy cagando así que vamos a dejar por acá suscribite a la reaction y seguime en facebook y en twitter suscribite a jugando con Natalia mirá el video anterior mirá el video siguiente ayúdame con un like te quiero un montón y nos vemos en la próxima con más jugando con Natalia cuando no tengas ganadero al baño te quiero mucho espero que esto sea de tu agrado me refiero al GTA te quiero mucho chau querido